Aunque siempre anda con ganas de subirse al ring, ya pasaron los años mozos en los que Fabio la mole mole se lucía con los guantes, doña. Tampoco quedó en la nómina final pa' mover la patita en la actual kermese de Tinelli. Pero eso sí, el cordobés se la rebusca que da calambre pa' levantar polvareda. Ahora estuvo rememorando sus épocas de estrellato en el baileando, cuando asevera que le cortó el rostro nada menos que a Virginia Gallardo y a otra señorita más de identidad reservada. ¡Mire! Yo voy en el 2011, voy en el 2011. No se entiende lo que vos hablabas. Ya empezaron los quilomos, los putearidos y todas las atacadas, ¿me entiendes? Yo era el mismo tipo siempre. Ahí fue cuando te vincularon con Virginia Gallardo. Ahí fue cuando me vincularon con Virginia Gallardo, y te digo, yo estaba sentado una silla así, siempre. Yo llegué a ir desde el sur y yo me puse en el famoso rinconcito de la mole. ¿Rinconcito de la mole? Ay, cuando yo llegué, cuando no me conocí nadie, no me daba bola, yo me metí en ese rincón y me quedé ahí. ¿Queré más? Y ese día viene Virginia Gallardo y se siente ahí acá. Está chequeado. Y después empezaron a seleccionarme que yo andaba con Virginia Gallardo. No le había tocado una t*** a ellos. ¿Cómo? No le había tocado una t*** a ellos. Nada, no pasó nada. Miráme en los ojos, ¿pasó algo o no pasó nada? Te lo juro que no. Nada. Pero mirá cómo me miro el boludo. Pero te miro en los ojos, miráme, no pasó nada. Nada, yo a ver, ni una t*** le toque. Me parece que no tiene nivel. ¿Queré más, 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 más? ¿Ella quería estar con vos y vos le dijiste que no? No, no, no me dijo que ella está conmigo, pero yo me di cuenta que ella está conmigo. Déjate hinchar las pelotas. ¡Ah! He tenido propuestas... ¿De ella? No, de otra. ¿Pero de ese nivel? Más, a nivel más grande. ¿Te das cuenta que eso se lo podés hacer creer a un chico de 5 años? Nacho, agarrate los pantalones. Te lo voy a contar. Y se lo voy a contar. Dale, ¿qué? Te lo voy a contar. Dale, ponelo. Me vuelo por paseo yo y me choco con una chica que era imposible que esa chica no tenía y que pudiese pase. Claro, como que estaba yendo a algo. Y fue a Purame. ¡Eh! Ahí fue a Purame. ¿Y una chica famosa? Sí, muy famosa. ¿Y qué hiciste? Le dije que no. Mirame los ojos, Fabián. Te lo juro, le dije que no. La agarra se le toco los hombros. ¡Eh! La agarra se los hombros. Así le dije, gracias mi amor, pero es imposible. Un payaso gratis. ¿Estás arrepentido de haberle dicho que no? Sí. ¡Buah! Manteniéndose siempre fiel a su estilo, la Mole Molly decidió venderse una vez más como un león herbívoro que se guardó las garras en el bolsillo para evitar pagar las consecuencias de la lujuria pasajera, ¿vistés? Y así hizo sus gracias ante el amable teleplatea con un relato tan simpático como dudoso sacado del cajón de los recuerdos.